Soy la tía Tuna y él es Cacuti, somos artistas y somos gays, así como tú te estás sintiendo ahorita con esas mismas dudas y confusiones, adolescentes, porque lo que sientes es distinto, porque no sientes como los demás, sabes, nosotros pasamos por lo mismo, también nos preguntamos por qué yo, por qué a mí, y no es fácil ser distinto, no es fácil asumir la vida, pero sabes, eso no nos pasa solamente a los gays o a las lesbianas, nos pasa a todos, los heterosexuales y los gays padecemos para encontrar nuestro camino en la vida, quizá para los gays es un poquito más complicado por la ignorancia de la gente, entonces tú te estás sintiendo triste, te estás sintiendo confundido, piensas que nadie te quiere y te va a querer, mentira, nosotros pensamos lo mismo en un momento, pero el tiempo te termina enseñando que ser gay no es una limitación, porque ser gay no te impide estudiar, no te impide trabajar, no te impide luchar ni salir adelante en la vida, si supieras los miles y millones de gays y lesbianas, ya asumidos que son hombres y mujeres de éxito, gente que lucha, que trabaja, que sale adelante, que mantiene familias, y en algunos países hasta se pueden casar, tienen relaciones de pareja hermosas, se aman, ser gay no es un impedimento para ser feliz, hoy, hoy parece que todo se te pone negro, todos pasamos por eso, pero Dios, la vida te va mostrando un camino, tienes que ser fuerte, eso sí, y sabes, cuál es el truco de ser gay o ser lesbiana, ser más fuerte que el resto, y como eres más fuerte que el resto, llegas a sobresalir a veces mucho más, y esos locos que hoy te molestan, te fastidia, te señalan, ellos no van a ser jamás como tú, porque no son diferentes, y tu diferencia es lo que te hace especial, hay millones, miles de gays y lesbianas que triunfan en diferentes campos, ser gay, recuérdalo, no fue, no es, ni será jamás un impedimento para ser amado, ni para ser feliz, sigue con tu vida, nos vamos a ver en un tiempito más adelante, y seguramente me vas a decir, es verdad, tenían razón, se puede ser gay, se puede ser lesbiana, y se puede ser feliz, nosotros somos artistas, hacemos shows y espectáculos para miles de personas, tenemos una empresa, salimos adelante, luchamos, y somos gays, mantenemos a nuestras familias de la misma forma en que tú mantendrás a las tuyas, aún siendo gay, aún siendo lesbiana, recuérdalo, hoy la cosa se pone triste, hoy lloras bajo tu almohada, pero recuérdalo, y te lo dicen Cacuti, mi payasito y compañero, y la tía Tula, recuérdalo bien, todo mejora. ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! Que me llegues a querer, que me llegues a querer Tu mamá Tú ya sabrés que me quiero, que te espero y que no quiero cargarme Vamos a cantar, que sí, que sí, no tengo que vivir Así, azar, va todo como va Aquí estamos con la reina, la única, la madre de todas las drag queens La reina con ustedes, la gran tía Tula ¿Cómo estás Pacora? Tía, cuéntanos, ¿dónde estás ahora? Que hay mucha gente que siempre pregunta dónde está la tía Tula Solo los viernes en Legendary, tenemos un compromiso de exclusividad con Legendary Todos los viernes aquí Empezamos los sábados, hemos estado tres meses sábados Ahora llevamos tres meses viernes Y seguimos por un tiempito más Un show bonito, diferente Un show como los shows de antaño Que hacíamos aquí todos los viernes en Legendary Un show internacional Tula, cuéntame, para la nueva generación que están haciendo Por ejemplo, para los chicos de La Rafa Para los nuevos chicos que están en el ambiente LGTB ¿Cuántos años tiene la tía Tula en el ambiente? Ay, tres años, nada más Tres años, para que ustedes no sepan nada más Tula, ¿cómo te sientes tú en todos estos años que has dirigido a Drag Queen? Tú con Willy Medina, Kakuti, que es tu compañero de escenario ¿Cómo te sientes tener, escuchar por aquí, por allá en Perú Tani arriba, Lolita Vance, Leysan Smith? Tani, orgulloso En lo que he dicho hoy día en el show por el cumpleaños de Tani Hay muchísimo talento Y muchísimo talento del que de una u otra forma Hemos contribuido Está Tar Princess Birik The Rapper Que son espectaculares Está Lolita Vance, que es divina Leysan, que está en el Downtown Hay muchísimo talento Está Electra Está Belalú Está Urieta Otra de nuestras hijas Hay muchísimo talento Por si acaso que es Agua Guaraná, Guaraná, Guaraná Guaraná, Guaraná No, hay muchísimo talento Hay muchísimo talento Creo que el arte drag o el transformismo Contribuye a que mucha gente gay Encuentre un medio para subsistir Un medio para ganarse La vida realmente para aprender un oficio Para vencer la discriminación Creo sobre todo eso Creo que no se trata solamente de la discoteca Del show business No, de las luces, de las lentejuelas No, va un poco más allá ¿Cuándo un reencuentro de las matinales de la tía Tula? ¿Cuándo la gente espera y un reencuentro que esté en todas tus dadas Junta contigo? Nunca, mi amor, nunca En algún momento En algún momento En algún momento tiene que haber No he tenido muchas propuestas para hacer muchas cosas Pero bueno Como todos deben ser Yo estaba mal de la vista He estado casi dos años mal Me lo he operado tres veces Ya Ahora hemos vuelto Ahora estamos mejor Hemos superado el problema Sin embargo Poco a poco Poco a poco hay oportunidades Seguimos vigentes La gente se está expandiendo Tú Te estás expandiendo Te felicito Te veo en diferentes lados Ojalá nada más Que no pierdas tu esencia La de ser activo ¿No? O sea, eso sobre todo No Los que muchos me conocen Saben que yo empecé con la tía Tula Como su modelo Y siempre los güey R. Cacagua Hace siempre su modelo De la tía Tula Cuando ella me presente Me queda juegue Yo estaré ahí presente Tula Cuéntanos La gente mucho habla de RuPaul's Drag Race Pero aquí en Perú tenemos a la tía Tula ¿Por qué? No sé No haces un concurso o algo así A lo Tula Drag Race A ver Seamos sinceros Este es un país Homofóbico Por más que no queramos aceptarlo Perú es tal vez el país Con menos derechos Para la población LGBTI En América Latina Creo que estamos casi parejados con Paraguay Que va por ahí Porque el resto de países Por ejemplo Los vecinos de Chile Han aprobado unión civil Están por aprobar matrimonio Uruguay Argentina Hasta Bolivia Y Ecuador Tienen leyes A favor de la población De la gente Ecuador tiene unión civil Desde hace 10 años creo El Perú no El Perú es un país Todavía atrasado Un país donde creo Las estrategias De lucha Y de activismo gay Con el respeto y cariño Que merecen muchos activistas Creo que las estrategias No han funcionado todavía Creo que tenemos que tratar De ordenar Coordinar Generar una estrategia Que vaya más allá De una marcha Buiciosa Más allá De mensajes En redes sociales Creo Que es hora De que nos pongamos Los pantalones Y de que trabajemos En pos De lograr Derechos Espero que lo hagamos Desde Desde Las canteras Desde donde estamos Los gays Algo que le critiqué Mucho siempre Los activistas Es de que Se olvidan De los artistas Que somos los que Llegamos a la gente Tanto en vivo Como en red Yo tengo mucha Llegada en red Tú tienes mucha Llegada en red ¿Alguna vez Te ha buscado Un activista Para generar Algún tipo De campaña Nunca ¿Alguna vez A Tania De la Riva Que llega A miles De personas La ha buscado Algún activista Para generar Alguna campaña Nunca ¿Alguna vez Un activista Buscaba La tía Tula Antes Tal vez No ahora Entonces ¿Cómo queremos Conseguir derechos? ¿Cómo queremos Luchar De manera frontal Y eficiente Si es que La estrategia Está equivocada Si es que Estamos dejando De lado A la gente Que llega El día de la marcha Del orgullo Bailan dos Tres Locos Que no conoce Nadie O uno O dos Que conoce El resto Pero ¿Dónde están Todas las que Convocan Gente? Por eso que El resto del año Nadie habla De la marcha No se trata Yo no estoy en contra De la marcha Mucha gente piensa Que soy en contra Yo no estoy en contra De la marcha Estoy en contra De la manera En que se generan Las cosas No es posible Y yo He aparecido En algunos programas Hablando Del tema De Yo soy una víctima Entre comillas De la inexistencia De derechos Porque mi pareja Falleció Y yo perdí Acceso a una serie De beneficios comunes Que debería haber tenido Porque no hay leyes En el Perú Entonces No estoy hablando En vano Estoy hablando De algo Que he vivido Pero no se ha hecho Nada Dime tú Que se ha hecho En los últimos Diez años Nada Y no digo Y no digo Que el activismo No ha ganado Ellos trabajan Y los respeto Y mi aprecio Y consideración Sin embargo No basta trabajar Hay que hacerlo De manera eficiente Incluyendo a todos A las discotecas A los artistas A las personas Que tenemos Llegada con el público Que se elimine Esa argolla Estúpida Que realmente No ha producido Nada Ay mañana Van a salir A insultarme Tula ¿Algún consejo Que quieras darle A los chicos Gays De esta nueva generación? Varios Como lo hago En mi Facebook Lo hago ahora Ahí está Lagonet Qué rica Lagonet Pacora Abro el Facebook Y me encuentro Con que ha muerto Fulano Ha muerto Amengano Muere gente Muy joven Y como siempre Lo digo Mueren por cojudas La gente En el 2018 No debería morirse Ni por VIH Y mucho menos Debería desarrollar SIDA No No es correcto No es justo ¿Por qué se muere Mucha gente gay? Se muere Porque no se hacen La prueba Por el temor A hacerse la prueba Hazte la prueba Hay decenas De lugares Privados Para público gay Donde te puedes Hacer la prueba Poner tu bracito Te sacan sangre Y puedes saber Es mejor que sepas Si tienes VIH A no saber Lo que pasa Pacora ¿Qué pasa con la gente? No se hace la prueba Ha tenido situaciones De riesgo Llega el momento Se la llevan Se pone mal ¿No? Se la llevan De emergencia Y ya es muy tarde Ya desarrolló Alguna enfermedad Alguna infección Que los médicos No pueden vencer Contra la que no pueden Batallar ¿Cuál es la solución Para esto? Hacerte la prueba Y conocer tu diagnóstico Yo no vengo aquí A dar discurso Que te conviertas En santa No seas promícuo Ese es tu problema Porque yo no soy Pastor ni cura Tienes que hacerte La prueba Para que conozcas Tu estado Millones de personas En el mundo Viven con VIH Y viven muy bien Tienen piezas Espectaculares ¿Cuál es el problema? A vencer el prejuicio De que si tienes VIH Estás muerta O muerto No Muertos están Los que no enfrentan La realidad Si tuviste una pareja Una relación Punto No sé Y no te cuidaste ¿Qué les pasó a todos? Nos pasó a todos Pues hacernos la prueba Para conocer Nuestro estado Y enfrentarlo Chicos No es correcto Que chicos De 14 15 años Ya estén contagiados Pónganse condón Si te metes Con un huevón Que es mayor que tú Chévere Tira No te voy a impedir Que tire Pero que se ponga condón Que se ponga preservativo Exígele que se proteja Y tú Protégete Porque hay mucha gente Loca y mala Que está desparramando El virus Por lo que Pero si tú Se lo permites Él va a pasar Él te va a dañar Pero si no No Pero si ya te dañaron Es mejor hacerte la prueba Y enfrentar la realidad No hay que morir Nos tenemos Mamá Papá No quieres que tu viejita Quieres que tu viejita Se quede sola No quieres ver a tus sobrinos Crecer A tu familia Vamos chicos A ponernos las pilas Sabias palabras Sabias palabras de la tía Tula Además que nada Ella te lo dice De frente Y con mucho corazón Tula De aquí ¿Qué más viene Para la tía Tula Los días viernes? Bueno Vamos a estar un tiempo Los viernes En realidad Nuestras actividades Propias Personales Tanto Willy Como mía Como de nuestra empresa No nos permiten Tener tanta disponibilidad Lo que queremos hacer Una gira nacional Hemos empezado en Ica Estamos por ir A otras ciudades Y estamos en eso Estamos por Empezar a viajar Un poco Los viernes Aquí en el IA Es muy divertido Un show lindo Los invito A los viernes Show de la tía Tula Y eso básicamente Espero hacer un reencuentro Con todas Tula Willy Medina Para ti ¿Qué es Willy Medina? Ah Willy Medina Es mi mejor amigo Es mi socio Es mi compañero Es mi hermano ¿No? O sea Es la persona Que acompaña Mis locuras y sueños Y yo acompaño Sus locuras y sueños Somos unos Somos íntimos Nos compenetramos mucho Nos conocemos mucho Nos divertimos mucho Juntos ¿No? Ella es un poco puta Tengo que decirlo Yo no soy así Yo soy más tranquilo Pero nos llevamos bien Nos llevamos fantástico Willy Medina Un beso para Willy Que se está ahí Peinando su bombé En el camerino Tula ¿Qué diferencia hay Entre Robert Villa Y la tía Tula? En realidad Muchas ¿No? Bueno Los que me conocen Mejor como a la Golet Como tú De De Juan de Robert O de Robert ¿Saben qué? La tía Tula Es el show Sin embargo Compartimos ¿No? Robert y yo Compartimos El hecho de De querer Que la gente Se proteja De querer Que la gente Sea feliz De querer Que los chicos Que tienen 12, 13, 14 años Y que saben Que son gays Y que se han descubierto Y que nos siguen En las redes sociales Porque nos siguen Que sepan Que sepan Que si eres gay No eres defectuoso Ni malo No, 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 no A veces ni tu familia Ni tu entorno Te va a entender Pero eso no es motivo Ni para morir Ni para convertirnos En un hongo No, no, no Tenemos que luchar Tenemos que seguir Ser gay Esa diferencia Te hace especial Te puede hacer Muy especial Y aunque es complicado Enfrentar el mundo No es imposible Hacerlo Y es bonito Al final Vivir con La frente en alto Siendo lo que tu eres Y sabiendo Que venciste Que recorriste Un camino Complejo Pero que saliste Adelante Chicos No quitarnos La vida Chicos No deprimirnos En extremo No Es verdad Se sufre Pero también se goza Pero también hay un mundo Y una vida Mucho más adelante Tula Yo quisiera Terminar con esto Diciéndote Las gracias Que gracias a ti Yo estoy parado En los lugares Que estoy parado Gracias a ti A Willy Estás bien parado Gracias a ti A Willy Tenemos Tani Lola Leisa Un Unas metas Donde llegar Y que cumplir Como tu lo dijiste En el escenario No Tu y Willy Nos enseñaron A lo que es A enseñar A otras personas Y hoy en día Hacemos eso Así tiene que ser La única forma En que un artista Va a permanecer En el tiempo Formando A otros artistas Es compartiendo Su arte Los artistas Los artistas Egoístas Mueren El día Que mueren Los artistas Que compartimos Nuestro arte Permaneceremos En el tiempo Cada vez Que tú Tani Lola Electra Uriel Leisa Leisa Se pare En un escenario Estar Un poco De la tía Tula Un poco De Cacuti Un poco De nosotros Cada vez Que los chicos De tus realities Se los que apoyan Estén De aquí A cinco años Estarán La pacora Y su sonrisa Estaremos Los artistas Porque el artista Muere Con su egoísmo El egoísmo No debe ser propio De un artista Los artistas Tenemos que enseñar Para contribuir Y para prolongar Lo que somos Eso fue Una noche Con la tía Tula Hoy Uno Pero tenemos que hacer Una entrevista Un día Un live En el cual Raje Tiene rajar Hoy día ha sido Demasiado bueno Si el público Quiere que raje Voy a rajar Cualquier día Pero tiene que ser Un día Que no nos bloqueen A las dos Octavra Nos paran bloqueando La gole Nos denuncian Si Ok Gracias a todos De la joven El día Con la tía Tula Mil gracias Tula Tus últimas Palabras De vida No Digo De live De vida O sea De en vivo De en vivo Afortunadamente Me queda mucho tiempo Pero ¿Cómo vas a decir La poca La huevada ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que golea Un beso Para la gente De la joven Un abrazo Me encanta La joven Hay gente Que se pica Una época Willy y yo Teníamos Nuestras páginas Una de nuestras páginas Era la china Mientras que atrás La abuelita Concho Y también Se hacía chismes Porque el espectáculo Gay existe El espectáculo Gay está Y hay gente Que se interesa A veces La gente Critica ¿No? Porque a la gente Le gusta criticar Pero no le gusta Que la critique Todos son buenos Criticando Hay que asco Por la otra Pero cuando te toca A ti Empieza ¿No? Entonces Si tú lo haces Tienes que tener Correa para aguantar ¿No es cierto? Entonces Un beso Para toda la gente De la joda Síganse Y Protéjanse Chicos Háganse La prueba Y ya sabes Siempre con la frente En alto Con la cabeza En alto Sonriendo Que ser gay Al margen De los problemas Es bonito Y puede ser Inclusive Fabuloso Si tú quieres Un beso Para todos Gracias Esto fue La Joda del Lida Con la tía Tula Y la Pacora La Joda del Lida La Joda del Lida